Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Tomamos la determinación de cerrar este botadero de basura y aquí estaremos firmes y hoy 30 de mayo necesitamos que nos den una respuesta positiva para que tengamos solución a esta problemática que hay en este botadero de basura y evitemos que se nos contamine el medio ambiente que estamos sufriendo todos los payaneses y todos los alrededores de aquí del municipio de Popayán. Muchas gracias. Mi nombre es Pani Mera, pertenezco a la Asociación Comunitaria por la Defensa de los Servicios Públicos y en este momento hago parte del Comité Coordinador por los cierres del más llamado relleno sanitario El Ojito. ¿Por qué estamos aquí? Porque hace 26 años existe el basurero El Ojito, lo llamamos así la comunidad, porque no reúne las normas, los requisitos que debe tener un verdadero relleno sanitario. Esta situación ha hecho de que la comunidad aledaña al relleno, al basurero El Ojito, se encuentre afectada por los malos olores, por la proliferación de roedores, entre ellos ya tenemos enfermos. La comunidad ya diga no más, porque lleva 13 años reclamando que se reubique ese relleno y no han hecho más que hacer prórrogas. Seis prórrogas en 13 años y el alcalde saliente prometió que en diciembre dejaba resuelto el problema, pero no fue así, ya terminamos el primer semestre del 2012 con el nuevo alcalde que tiene ya una resolución, ya la sacó. Ayer 29 de mayo iniciamos el bloqueo para no permitir un kilo más de basura a ese lugar. Nos hemos quedado como comité coordinador pro cierre del basurero, nos quedamos el día y la noche, hoy continuaremos y vamos a seguir hasta tanto no se resuelve el problema. Ayer quedó de venir el alcalde y las autoridades competentes al problema no vinieron, enviaron delegados, la comunidad no los quisimos escuchar porque eran personas que no tenían poder de decisión. Fue así como se obligó al alcalde y a las demás autoridades que hoy hicieran presencia, pero nosotros no aceptamos ninguna de las alternativas que propone el alcalde, la CRC y mucho menos Serviaceo. Definitivamente es el cierre de ese basurero. En el año 2010 ya lo mencionaron, el alcalde pasado dijo en cajete yo no puedo solucionar los problemas de las basuras en Popayam, voy a dárselo a una empresa especializada que lo haga. y le dieron un plazo que ya se cumplió para que reubicara el basurero. No lo hizo. Entonces, la CRC vuelve a dar plazos. El señor que está aquí hoy, pues le tocó recibir esta papa caliente, pero yo creo que el ser humano en las dificultades es cuando puede mostrar lo grande que es. Yo invito al señor de la CRC que está encargado a que pase a la historia en Popayán por ser la persona que a pocos días de haber recibido el cargo cierre y revoque esa resolución que dejó firmada el anterior director. pero en solución medianamente y técnicamente en el transcurso de los días con un seguimiento de parte de la veeduría ciudadana para que podamos resolver el problema que es de carácter de la ciudad. Yo le soy honesto, el traslado de hoy de los residuos sólidos a un lugar que aquí se ha mencionado, yo toco en el valle, significa unos costos demasiado elevados. ¡Que ya los tuvieron! ¡Ya los tuvieron que ya los tuvieron que ya los tuvieron! Por eso manifiesto, por eso manifiesto, por eso manifiesto, y quiero que no quede, que no quede como el comentario que haga el alcalde de todo lo que de alguna manera legalmente está establecido. De modo que, yo los invitaría a que aquí hay presencia de los demás organismos, si gustan, Escuchemos para que cada organismo manifieste lo que tiene que decir Luego tal vez conformemos según la disposición que ustedes digan Un comité de trabajo que nos permita avanzar en la solución del tema que hoy se nos presenta Mil gracias, muy amable El punto en esta lucha es el cierre del basurero municipal Ese es el principal punto Si nos llama la atención y yo creo que usted debe ser consciente Que este problema estaba antes en la anterior administración Pero que también en la actual viene usted a esta zona Precisamente porque se produjo el bloqueo, llámoslo así Porque se produjeron acciones de hecho Si no usted no hubiera venido, seamos sinceros Y hace presencia toda la administración Los entes de control que han brillado por su ausencia Yo creo que los entes de control no nos sirven, no nos han servido realmente Porque no han intervenido Miren, ustedes están pidiendo, vienen hoy con un ánimo de diálogo con la comunidad Pero es que este diálogo con la comunidad lo necesitamos Cuando usted llegó a la administración en enero debió ponerse al frente de esto Pero con la comunidad Porque es que ahora vienen a pedirnos comprensión, cierto A decir que tienen un problema cuando han desconocido el problema que ha tenido esta zona Durante 26 años Lo que necesitamos escuchar es la confirmación por parte de la administración municipal Cierto, de que se cierra definitivamente este ciclo Avalar, vuelvo y reitero Estamos en la capacidad de modificar la resolución En los términos que aquí Ya les estoy diciendo, es fácil Yo puedo irme para la oficina Es decir, si yo no tuviera 31 años de experiencia en el servicio público Lo haría Eso sería una irresponsabilidad Les digo de todo corazón Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo el sentir de ustedes O sea, créanme que esta situación no es fácil para mí Eso sería lo que Y yo de manera populista podría venir aquí a decir eso Listo, me voy para la oficina Y como decía alguien ahora Pase a la historia por haber sellado el relleno sanitario Esa no es mi intención Mi intención es ayudarles a ustedes a que por fin Resolvamos este problema del botadero el ojito Les estoy dando unos parámetros Unos tiempos Les estoy diciendo No podemos hablar de 15 veces Estamos hablando de 11 meses Máximo, máximo No, yo no estoy diciendo No, no, no Ya hace 26 años que tal Escuchaba las palabras del doctor Albeiro Villaquirán De la CRC Ahorita toma la palabra don Carlos Ramírez Quien ha puesto el pecho durante 26 años Hablan de estudios técnicos ¿Cuáles estudios técnicos honorables y distinguidos personajes? Desde 1970 hay documentos de prueba Donde la CRC La administración municipal Es que ese es último Desde hace 26 años No hay un solo documento Que demuestre que se ha manejado bien la basura en la ciudad de Popayá Lo cierto es que todo esto para nosotros es un irrespeto a la dignidad humana Esta situación va mucho más allá Si hace 12 meses 14 funcionarios en Bogotá De los cuales de los 14, 12 no son nativos de Popayán Incluido el anterior alcalde que es de Mercaderes Tomaron la decisión sin tener en cuenta a la comunidad De darle un año más de vida útil al basurero Si, si Cuando negociaron La empresa de aseo, el municipio Trabajando con presunción Y eso lo maneja El estado con sus leyes Ellos debían de tener todo listo Terreno Y la economía precisa para manejar las basuras en la ciudad de Popayán Los funcionarios están planteando una solución Hay una solución muy sencilla Primero, ustedes consideran que pueden Como dicen, correr rápidamente O sea, conseguir el nuevo lote No sé, mejorar las cosas No, estamos hablando del gobierno No, 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 no Usted es lo que tiene que exigir Usted es como tirado Si ustedes consideran Que son capaces Que están en capacidad Mire, la decisión aquí no es técnica La decisión es política Y usted sabe que la decisión que tiene que tomar es política Si usted toma la decisión política De cerrar el relleno Eso es lo que tendría que hacer Ahora Hay una solución Vamos a suponer que ustedes tienen capacidad Para hacerlo en cuatro meses O sea, que en cuatro meses No, vamos a suponer que en cuatro meses Son capaces ¿Cierto? Están en la capacidad Primero, porque han tenido demasiado tiempo Los recursos han estado allí Las tarifas subieron en el último año Más del 20% Nosotros hicimos el cálculo Son más de 1.500 millones Quien han entrado adicionalmente A los señores de Serviaseo ¿Cierto? O sea, dinero hay El problema no es de recursos El problema es de decisión política Entonces la propuesta es muy sencilla Primero, por un periodo De tres o cuatro meses Se mandan las basuras a Yotoco Y en ese transcurso Eso es, eso es En ese transcurso de tres o cuatro meses Se van a incurrir unos sobrecostos Podemos devolvernos Podemos devolvernos ¿A cuánto se ha recaudado Durante la vigencia Del contrato de Serviaseo? Y mirar esos excedentes Para cubrir Lo que cueste El transporte de basuras De Popayana y Yotoco Para que sea cubierto Y no se trasladen En más tarifas a los usuarios Esa es la propuesta Esa es Esa es Pero Ahorita le damos la palabra Al señor alcalde Para que nos ratifique Porque lo que no puede ser Sí Lo que no puede ser Y ya no es político Ahí sí lo decimos No es político Es que usted venga a plantearnos Que lo único que encontraron Es que se prorrogue Indefinidamente ¿Cierto? Así sean 11 meses El rey sanitario No, esa solución No puede venir de ese lado Después la propuesta Muy concreta Y yo creo que está muy clara ¿O no compañeros? Es que se busque Una transitoriedad Una emergencia Ahora el señor alcalde Lo puede decretar Por emergencia sanitaria De la ciudad ¿Listo? Ya está decretado Pues está decretado ya No sé Bueno, otro Entonces ahí está la solución Es política Y es viable ¿Cierto? Esa es Es cuestión que se cae Por su propio peso De manera que lo que Se tendrá que hacer Son los ajustes técnicos Y financieros Para llevar la basura A otro lado Han sido Desde el año Desde el año Hace 13 años Se debió tomar Es inhumano Es inhumano Impresentable Indecente Que la comunidad Tenga que seguir pagando Con la situación De falta de previsión Yo creo que aquí Toda la comunidad Toda la comunidad La administración pública La administración pública Todos vamos a tener que colaborar Para que esta situación Cese Porque es algo Inhumano Y degradante Que no se la merece La comunidad Yo tengo que regularme Desde el punto de vista Legal también Yo no quiero ir a cometer Un problema de carácter legal Que mañana El único perjudicado Sea El que les está hablando ¿Sí? Porque a fin de cuentas La responsabilidad De tomar una decisión Administrativa Es la mía Hoy hay una empresa Bajo un contrato Que está prestando Un servicio Yo no sé Y eso Y eso habría que analizarlo Ingenieros De la parte legal Hasta en qué punto El municipio puede Hacer un esfuerzo Económico Queridos concejales Desde el punto de vista legal Para hacer un subsidio A la prestación De un servicio público Que ya está concesionado Es decir Todos esos referentes Quiero que se tengan en cuenta Porque aquí de pronto De alguna manera Entusiasta Tal como ustedes Lo están expresando Pues se está diciendo algo Pero también tenemos Que situarnos Dentro de los niveles De la estructura legal De las piendas De modo que ¿Por qué no conformamos A la coordinadora Y hacemos ¿Son las qué horas? Alcalde, perdón ¿Y por qué de una vez? Son las doce y media ¿No? Entonces como llega Llega creo que Sobre las cuatro de la tarde Llega el delegado Entonces sobre las cuatro de la tarde Nos reunamos Una pregunta mía es Y es el nombre de la comunidad Nunca se ha tenido en cuenta La comunidad Para tomar decisiones Como estas Como es la de privatizar el aseo Como es la de ir privatizando Los servicios públicos Entonces no han tenido en cuenta La comunidad Hoy la comunidad Es la que está Digamos Resolviendo el problema Grave que tenemos Con el basurero Y nosotros Nuestro Nuestra posición es No más Un kilo de basura En este botadero De basura Nosotros Seguiremos Aquí En pie de mucho Señor alcalde Eso es ¿Se va a poder de pronto Arreglar? Bueno la comunidad Lo sabe Claro Sí señor Entonces mire Una de las exigencias De nosotros Es que para llegar Nosotros a estos acuerdos Tenemos que contar Con la presencia Del gobierno nacional ¿No cierto? Eso está muy claro Entonces usted lo dice Que más o menos A las cuatro ¿Cierto? Bueno Entonces como aquí Está toda la comunidad Porque esto no es propuesta Ni del uno Ni del otro Ni la doctora Mergi Ni de don Hugo Ni de ningún concejal Es de la comunidad Es la comunidad Que ahora nos vamos A quedar Debatiendo todos nosotros Y vamos a tener Esas propuestas ¿Y listas? Hasta las cuatro Cambio todo Cambio todo Cambio todo Cambio todo ¡Gracias!